Soy un trajero y me gusta hacer lugar, soy un carambeo y me gusta enamorar. Hoy me debo pasar por mi familia, y en la santidad no me gusta batería. Allí en el valle, todos distintos me conocen, la gente más grande puede gozarte, amor. En el grito también tengo una verita, esa perrosa me convierta a probar. En el fondo, sí, sí, la heredera en San Antonio, solo se goza de la gloria y la ilusión. La limonía también tengo un abogacito, que es la que me hace que me duela el corazón. Soy un trajero y me gusta hacer lugar, soy un trajero y me gusta hacer lugar. ¡Vete de luna viva! ¡Vamos! Sirva la sopa de cerveza y corazón Y te dejo que no podría ir a la cordera Con tu ratito que domina yo me espero Esa bellita me lleva en mi camino Ando borracho, pero a mí me importa poco Todas las cosas revelosa el corazón Que me apaguen viva todas las mujeres Y no por ellas, aunque sea la prohibición Mucho quiero y me gusta ser borracho Soy paladero y me gusta enamorar Mi dinero para estar dormido a mí Y en la sentida no me gusta pancería Eso, un aplauso para los parejitos ¡Vamos!